Música Mira la niña desde aquí en Puerto Rico ¿Se puede pasar? Pues claro ¿Los podemos entrevistar? Sí Claro Hola, aquí nos encontramos con Javier Javier, ¿a ti te gusta cantar? Pues sí, a mí me gusta cantar porque es la manera como yo expreso mi sentimiento Ah, y además de canto, ¿qué otros talentos tú tienes? El de bailar y actuar Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien Y mira, cuéntame, ¿cuál fue la experiencia de participar en Idol Kids Puerto Rico? Bueno, pues fue una experiencia muy buena Aprendí mucho y me enseñaron muchas cosas sobre el canto Y fue una buena experiencia Hola, aquí nos encontramos con Joshua Joshua, ¿tú tocas algún instrumento? Sí, yo toco piano, guitarra, batería y muchas cosas más Es que a mí me encanta aprender más con el instrumento para seguir con más música Ah, ok, ¿y tú cantas? Pues claro Cántame algo Today I don't feel like doing anything Ah, muy bien Oye, Melani, cuéntame, ¿desde qué edad empezaste a cantar? Bueno, pues yo empecé a cantar a la edad de los 7 años Comencé a cantar música jibara de Puerto Rico Y pues de ahí en adelante, pues seguí cantando música popular Ok, ¿y qué has hecho después de Idol Kids? Bueno, pues me sigo manteniendo en la música Y yo espero que me siga manteniendo para poder así llevar mi canción Hola a todos, aquí nos encontramos con Alemari Una de las ex integrantes de Idol Kids Puerto Rico Alemari, ¿cómo tú estás? Súper bien, gracias a Dios Mira, y además de cantar, ¿qué otros talentos tienes? Bueno, pues tengo un talento, gracias a Dios, pues cantar, bailar, actuar, modelar Esa es mi pasión también, modelar y cantar Guau, interesante Hola Alejandro, hola cuéntame Alejandro, este, ¿cuál fue la experiencia de participar en Idol Kids? Bueno, pues la experiencia fue muy buena porque me ha ayudado mucho en las otras competencias Y me ha ayudado a estar menos nervioso cuando voy a cantar en otros sitios Acuérdense, dale like a la página en Facebook, a Fashion Infantil TV y a Fashion Film TV Gracias por ver el programa ¡Ey! 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 Gracias.